Uno de los tesoros más preciados de Bolivia. En una extensión de agua que supera los 6.000 kilómetros cuadrados y que asemeja un gigantesco mar en medio de los Andes. Quien navega a este lago puede perderse en el horizonte sin ver el otro límite de la superficie. Una maravilla de la naturaleza que aún alberga comunidades que viven como sus ancestros. Según cuenta la leyenda, es en este lago donde surge el Imperio Incaico. Pero mucho antes de esta gran civilización, estas aguas fueron habitadas por otras civilizaciones y culturas. Los Chiripas ocuparon este imponente territorio, hoy llamado la Isla del Sol y Humano. Bañada por las aguas cristalinas del lago Titicaca, En esta isla habita una comunidad que preserva un lugar lleno de tradiciones y costumbres. Su economía se basa en la agricultura, la artesanía y lo principal, el turismo. La Isla del Sol y Humano invita a un viaje en el tiempo y a una desconexión absoluta del mundo en el que vivimos. Estadio Sol y Humano te espera. ¡Gracias!